El Poder Popular El Poder Popular Se llevó a cabo la recuperación del gimnasio municipal en todas sus áreas, pintándose nuevamente el tablero del piso, recuperación de áreas verdes, pintura en sus paredes interiores y exteriores, recuperación de los baños, iluminación interna y externa, recuperación de las gradas, nuevo rostro muestra el gimnasio municipal Santos Michelena. El Poder Popular 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 Este fue un mensaje de la Alcaldía Bolivariana del municipio Santos Michelena, dos años construyendo el Poder Popular.